En el sector de La Rampa, Comuna 1 de Barranca Bermeja, una pareja fue víctima de un atentado sicarial. Producto de este hecho, el hombre identificado como Duván Sneider Pineda Balaguera falleció al recibir cuatro impactos de arma de fuego, mientras que la mujer de 34 años de nacionalidad venezolana resultó herida con dos impactos, uno en brazo izquierdo y otro en su pierna derecha, por lo cual fue trasladada hasta el Hospital Regional de Magdalena Media. En el momento de los hechos, esta pareja se encontraban en el sector departiendo a un establecimiento abierto al público, en el momento que fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. La Policía Nacional sigue en investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables del homicidio.